¿Qué es Camila Pilati? Tengo 23 años, soy estudiante de la licenciatura de Geografía. Soy Tito Villanueva, tengo 28 años y bueno, estudio de Archivología. Hola, mi nombre es Francisca Matoni, tengo 21 años y soy estudiante de Historia. Soy Lautaro Cantarero Salguero, estudio la carrera de Filosofía. Soy Tomás Barilari, estudio Letras. Mi nombre es Dagma Schabner, tengo 25 años y estoy terminando la licenciatura en Ciencias de la Educación. Me llamo José Luis Díaz, tengo 31 años, empecé a estudiar la carrera de Bibliotecología. Me llamo Agustina Bortolón, tengo 20 años y soy nueva estudiante de Antropología. Elegí esta carrera porque entiendo de la importancia de la construcción de la memoria colectiva y cómo esto ayuda a la construcción de la historia de los pueblos. Me permitió ir emoldando mis intereses, mis preocupaciones a lo largo de todos los años que la transité. Empecé motivada por diferentes cosas, pero el plan flexible me fue acomodando, permitiendo eso, acomodar mi carrera a mis preocupaciones. Y me gustaba mucho la literatura y leer, por eso elegí la carrera de letras. En el secundario siempre me gustaban las humanidades sociales y por recomendación de una profesora que estudió Ciencias de la Educación es que me convencí a estar hoy acá cursándola. Pude leer durante los últimos años del secundario ciertas obras, del pensamiento que no tenían necesariamente que ver con la disciplina, pero que me fueron vinculando de poco con las humanidades, con las ciencias sociales y políticas. Comencé en mi barrio de pibe, trabajando en bibliotecas populares y eso me hizo a mí acercarme a la carrera de bibliotecología y tomarla como mi profesión hoy en la actualidad. Siempre me gustaron los procesos y siempre tuve mucha curiosidad por saber cómo habían pasado las cosas porque considero que parte de lo que vivimos hoy es una construcción histórica, todos nosotros somos seres históricos y está bueno saber por qué somos lo que somos estudiando el pasado. Y elegí antropología porque desde chica ya me inspiré con las películas de Indiana Jones y cuando me enteré que en esta universidad se cursaba antropología no lo dudé ni un segundo y es la mejor elección que podría haber hecho creo que en toda mi vida. Estar en filosofía para mí es algo muy importante, tiene una gran significación porque la Facultad de Filosofía y Humanidades ve a las personas desde otro punto de vista en relación a otras carreras, a otras facultades y yo creo que el aspecto humano de esta facultad hace que la vida universitaria sea distinta y que la formación que tengamos también sea distinta, eso es lo que me gusta. Te hace abrir bastante más la cabeza con respecto a otras facultades que están como muy cerradas en sí mismas y en lo que son digamos y no se abre mucho la cabeza pensar de distinta forma. Por eso me parece que está bueno porque hay distintas voces y mucha política adentro también lo cual le hace abrir bastante la cabeza. Hablar de toda la interdisciplinaridad que existe y poder hablar y discutir con alguien de filosofía y aprender un montón yo haciendo de historia o con alguien de letras o con alguien de antropología y también toda la gente en filo es muy, muy piola, son todos muy buenos. No hay nadie que te trate mal en ese sentido y bueno, eso es lo que más me gusta de la facultad. Podés conocer gente muy valiosa que de alguna manera te hace aprender más allá del aula y lo que uno lee mientras estudia está muy relacionado con la vida y con una formación más integral en cuanto a ciudadanía, si se quiere y aquí se dan muchas discusiones políticas, históricas, ideológicas. Es un espacio que a mí me permitió crecer un montón y me abrió un montón de puertas, conocer un montón de personas, de lugares, de espacios diferentes, de ideas diferentes que creo que en otras facultades o si no me hubiera acercado a la carrera de geografía y a la facultad de filosofía con todos los equipos y espacios que tiene, no habría conocido. En filo he tenido la oportunidad de participar en distintas instancias, en la parte académica, en la parte política, en la parte de extensión. Lo que más me gusta de estar en la facultad de filosofía es la gente que la conforma porque son todos muy buena onda y tanto docentes como compañeros la paso muy bien y siempre me puedo sentir como en mi casa y además esta facultad tiene un museo de antropología casualmente que se pueden hacer muchas actividades en conjunto y está muy bueno para nosotros los estudiantes y para todos los que quieran visitarlo. Es un grupo humano tan rico, tan interesante, que con esfuerzo y con trabajo cada día hacen que la facultad pueda darle lo mejor a los ingresantes como así también los que vienen a estudiar de afuera. La verdad que yo me siento feliz y en libertad porque también formo parte del equipo de trabajo de la biblioteca. Yo por suerte he tenido la oportunidad de ser presidente del Centro de Estudiantes y considero que he aprendido muchas cosas de ahí y a su vez mi generación, que yo soy ingresante del 2011, viene muy fogoneada por dos hechos, me parece que son importantes, del bicentenario argentino, que fueron las muertes de Mariano Ferreira, su asesinato y la de Néstor Kirchner. Y en ese momento muchos jóvenes nos sentimos impactados, interpelados y acá se respiró eso y de alguna manera nos hicimos eco y todo eso forma parte, me parece, de la vida universitaria, militante y del compromiso estudiantil. Estar acá en la Facultad de Filosofía para mí significa básicamente como una segunda casa, estar lejos de la familia, venirse a estudiar, la verdad que encontrar acá en esta facultad el espacio para compartir con otros, la calidad de personas con las que nos encontramos es muy grato y lo volvería a elegir una vez más si tuviera que elegir otra carrera.